Buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal y bueno, vamos a seguir con Resident Evil, bueno, sí que con Resident Evil Operación Raccoon City Y bueno, vamos a la tercera misión y yo que sé, vamos a cambiar un poquito, vamos a jugar con Lupo Que creo que además Lupo por no tener ni habilidades compradas Así que bueno Me ha molado el rollo este de a muerte, la verdad Vale, pues a muerte Da igual las armas, total, luego en el mapa voy a encontrarme de tropecientas mil, voy a acabar cambiando Y ese tipo de cosas Así que bueno, la verdad es que no me preocupa demasiado Por cierto, no tenéis que me he afeitado Ya no soy yo, no soy persona, Dios mío ¿Qué se le va a hacer? No venga tanto cargando, cargando, cargando He estado mirando la Playstation Store para abrirme un rato mientras cargaba todo Y cada tres misiones de la expansión vale 999 O sea, te dejas 20 pavos por la otra mitad del juego Paso Por Dios, me ha parecido una auténtica burrada Digo, que sé, habrán bajado de precio Iluso que soy Es posible que varios supervivientes de Raccoon City aún posean información que podría afectar a la corporación No hay tiempo para atraparlos uno a uno Así que lo que haréis será derribar una red eléctrica provocando un corte en las telecomunicaciones de la ciudad No permitiremos que salga la luz nada que nos conecte con el brote Os enviaremos generadores de pulsos electromagnéticos que podrán servir para desactivar la central eléctrica del sector norte de la ciudad Un helicóptero de suministro se acerca con los generadores Reúneos con él en el helipuerto del hospital de Raccoon City Vale Objetivo confirmado Pues hacia el hospital, no queda otra Pa, 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 pa Pam, pam Hay muchísimas cámaras de seguridad, pero bueno Buenas tardes, servicio de seguridad de Umbrella Espero que no os hayáis olvidado de vuestro amigo Nicolai Qué cabrón ¿Por qué supisteis escapar de administración en el ayuntamiento? Es el traidor del VCS ¿Qué intenciones tiene? Por desgracia, mi cliente No puede permitirse que os interpongáis en nuestro proyecto De modo que he preparado unos juguetitos para teneros ocupados Zombies de debajo de las mesas Por ahí no puedo pasar Me he vuelto bastante manco, eh En los shooters Estoy teniendo tiempo que no juego aún No puedo pasar Que sin la trampa Algunos de los combis llevan explosivos Mantened las distancias Ah vale, que llevan Trampas en la puta cabeza Que haya sin munición Upo Te adoro la munición una mierda Así como gato Bueno, pues lo que tú digas A mi me están sirviendo de la hostia Que si que las explosiones traen más zombies Meh Mientras que mueran a mi me vale Vale, eso es Digo, la idea era que estallara Pero bueno Mola eh Esto de que te lo den todo comido Así Vale, requiere tarjeta negra Vale, vale, vale Y la tarjeta estaba Estaba la tarjeta por aquí Se Buah, que soy una plaga Vale, si con esto al menos me libro Buah, no me jodas que me he comido Una mina o algo que había aquí detrás Que mala hostia de hombre es Nicolai Vale, macho Vale, vale, vale Me he comido Un carrito Oye, digo yo que No sé El juego hará teletransporte a mi equipo O algo, ¿no? Porque estoy como que bastante lejos de ellos Eeeeh Las ¿Qué va a decir? Digo, son crimsons Hostia puta Hombre, que te mueras Bien Llega el helicóptero a dejarme el paquete Ops Va a ser que hoy no voy a coger Lo que me tienen que entregar Sin duda Pero bueno Tú tienes demasiadas cosas preparadas, eh Nicolai Que lo sepas Eres un desgraciado A ver, salir no Yo necesito munición primero Pero bueno No permitáis que Nicolai Se haga con las cargas Ven Y la rueda Aquí del tigre Con peraldas de inmediato Venga Contrarreloj Hostia, hasta Hay crimson Eso ya no me mola Ups Y los hunters Ya me mola menos todavía Venga Bueno, al menos he salido del hospital Estoy sano Por lo menos Y si no Ahora lo estoy A ver, ahora mismo cualquier cosa que tenga munición me vale O sea A veces pienso que esto es el puñetero que lo tú Te intento apuntar ahí a los hardcore Anda ¿Por qué no sangras un poco, majo? Vale Pum Guay Justo cuando pensaba que tenía puesta la pistola Le he disparado con Con el francotirador en la cabeza Si señor Nada aturdidora Venga, pa'lante, pa'lante ¿Por qué siempre tienen que salir Torres del reloj? ¿Por qué? O sea, un Resident Evil no es un Resident Evil Sino una torre del reloj, sin duda Vale, aquí hay uno ¡Qué asco me dan los Crimson! Vale, aquí hay otro Me han matado O sea Juraría que yo tenía vida y de repente no la tenía Así como dato Si queréis la última carga Venid a buscarla O sea, vale No, sí, vale, muy bien Me mola morir así No sé Está bien, ¿no? Morir y cumplir el objetivo muerto No, un francotirador no Un Nicolai ¡Ja! Estúpidos No sabéis lo que estáis haciendo ¿Pensabais que podría haber hecho todo esto yo solo? ¿Distirio? ¿Cómo creéis que sabía a dónde os dirigíais? ¿Cómo pensáis que supe de vuestras queridas cargas PEM? Mi cliente me ofreció nuestro canal de comunicaciones ¡Ahí viene! ¡Granata! ¡Eso es! He estado riniendo datos de combate para la operación Guardián Me habéis resultado de gran ayuda A ver, a ver ¿Qué habrá que escondido? Por supuesto Mi cliente desea obtener esta información y deberá pagar por ella Y ellos ni vosotros podréis detenerme ¡Venga! ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Venga! ¡Hombre! ¿Cómo puedes decir que va a ser fácil después de recibir un tiro en la cabeza, tío? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! ¡Zombies! ¡Mierda! ¡Farolas! Hostia, que aquí hay más... Más mierda Vale, más de lo mismo, quiero decir Vale, ya se han encargado de ellos O sea, de los zombies mi equipo Vale, vale Vale, vale ¡Venga, hombre! ¡Ah! ¡Estáis arruinando mi trabajo! Y otra vez, otra ronda de zombies ¡Qué mala hostia de zombies, señores! ¡Qué mala hostia! Pero hay un maldito spray Pues ala, me he hecho todas las dos hierbas ¡Vector! 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 Uy, esa creo que no ha llegado Vale, necesito curarme Por seguridad y tal ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Ya le tiro hasta las cegadoras, eh O sea Ostras, pero es que este hombre no muere nunca Vale, yo me he quedado ya atascado Retiraos y dirigíos inmediatamente a la central eléctrica Hay que desactivar la red eléctrica ¡Ahí viene! ¡Yeah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Esta mujer de en medio. Pensaba que no estallaban. Esta mision está siendo larga, eh. Fíjate, no recordaba yo que había misiones largas y todo. Es curioso porque es como de, mira, te tengo que pegar 700 tiros en el pecho para que mueras. Pero solo uno en la cabeza, así de jaja. Prácticamente, no... Tú te la has ganado. ¡Estoy sangrando! ¿Cojones? Solo te tolerará un momento. No sé por qué me da que esta parte era complicada. Me medio acuerdo y me medio no acuerdo. Pero juraría que era algo un poquito difícil. Porque aquí creo que me acribillaban por todas partes. Mando, hemos llegado a la central eléctrica. Recibido. Colocad las cargas PEM en los generadores y desactivad la red eléctrica. Ya vamos. Pinstercos, deben de estar protegiendo la red eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a por la segunda No voy a seguir jugando con unas inútiles del servicio de seguridad Acabemos con esto Me han destripado, o sea, han salido por ahí Sí que me acuerdo yo ahora ya de esta fase, ¿eh? Y de su madre también me estoy acordando, pero bueno Dale, no, por aquí no puedo rodear Hombre Esto de negarse a morir Colocada una carga, Pep Vamos a por la segunda No voy a seguir jugando con unos inútiles del servicio de seguridad Acabemos con esto ¡Cuidado! ¡Nicolai! ¡Está sobre nosotros en la pasarela! Eh, vale Ahora, joder Le ha costado, ¿eh? Como salgan por ahí, les acribillo No, han salido por aquí atrás Encima, son unos cachondos Van a por mí, ¿sabes? No te caras que dicen ¡Ay, no, no! ¡Que me van a disparar! ¡No! ¡Se la pela! ¡No! ¡No! ¡Boh! ¡Menos mal! ¡Ale! ¡Se acabó la luz en la ciudad! ¡Hemos acabado el trabajo! ¡No hace falta seguir luchando! ¡Dejad a esos bastardos a oscuras! ¡Csds! ¡Joder! ¡Soy un ruin! ¡Soy un ruin! Pero que muy ruin Pero bueno Ha subido de nivel a estas alturas Sin comentarios Vale, pues nada Dejamos aquí este capítulo Que ha sido bastante largo 26 minutos, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Así que venga ¡Adiós!